Bueno, habrá gente que llegue a esta entrevista y no conozca, pues quizá ni qué es Kotlin, pero bueno, eso lo envasaremos un poco por ASG, sobre todo qué es Kotlin Multiplatform. Si puedes explicar un poco en qué consiste esta tecnología. Sí, por supuesto. A mí me gusta decir que Kotlin Multiplatform no es ni más ni menos que intentar llevar, bueno, conseguir, que ya lo han conseguido, intentar llevar Kotlin a todas las plataformas que se pueden. Sí, cuando la gente habla mucho de Kotlin Multiplatform se creen que tienen que, por así decirlo, aprender algo nuevo o un lenguaje nuevo o un subconjunto del lenguaje o algo así, pero como yo lo resumiría realmente, es como eso, es como intentar llevar lo que tú haces en Kotlin, intentar llevártelo a la LVM, por ejemplo, para iOS, ¿vale? O llevártelo a WebAssembly para Javascript o para transpirar a Javascript o lo que sea. ¿Sabes? O sea, ese es el concepto al final de Kotlin Multiplatform. El Kotlin Multiplatform no es un lenguaje ni nada por el estilo. Yo, de hecho, diría que es como una especie de herramienta, ¿vale?, que te permite compilar o transpilar tu código de Kotlin a algo que una máquina pueda entender. Sí que es cierto que no es la diferencia, la gran diferencia, y a veces la gente lo confunde con Flutter o con React Native. En el caso de React Native lo que haces es otra cosa, o sea, ellos, el enfoque es distinto. Tú haces Javascript y lo que haces es convertir ese código de Javascript en Java o en Objective-C o Swift, ya no recuerdo. Pero en el caso de Kotlin no, lo que haces es compilar el código, por así decirlo, ¿sabes? O sea, algo con lo que ellos llaman los IRR Backends, que utiliza la LLVM, que es que se mete como en medio ahí para compilar el código y que el código sea nativo de verdad. O sea, no hay, es su gran baza de hechos que no hay fricción realmente, ¿sabes? O sea, se acaba convirtiendo en una librería de IOS, que es el caso más típico, ¿no? De Android y IOS, se acaba convirtiendo en una librería, en un framework. De hecho, pues es un pod que hasta puede subir, si quieres, a poco pods. O sea, no hay fricción ninguna. Y eso es lo que yo diría que es Kotlin multiplatform en realidad, ¿sabes? Sí, entonces, por resumirlo un poco, pues, Kotlin, para los que vengan aquí y no lo sepan, empezó principalmente pudiéndose ejecutar sobre la máquina virtual de Java. Efectivamente. Y fue su target principal, pero desde el principio estuvieron tanteando un poco otras opciones, como el Kotlin.js, que era medio… Sí, sí, eso lo han dibujado, ¿no? Sí, sí, lo han dejado un poco así, un poco, un poco raro, sí. Y luego lo que tú dices, ¿no? Lanzaron el Kotlin Native, que es para compilar el nativo, y Kotlin multiplatform surge como esa forma de congregarlo todo en uno, ¿no? Que puede comparse el código entre los distintos targets de Kotlin. Y eso permite cosas como las que tú dices, ¿no? El tener librerías que podemos hacer una única vez y utilizar en distintas plataformas. De hecho, es curioso, porque muchísima gente se cree que Kotlin nació como una especie de lenguaje de Android, y no es lo que dices tú. Lo que pasa es que en Android teníamos el problema de la versión de la JVM que estábamos usando. Entonces, ahí fue como ver en la luz. Un match perfecto. Efectivamente, sí. Pero realmente es que lo que dices tú, es un lenguaje que en principio JetBrains usaba mucho Java y demás, y ellos necesitaban un lenguaje en la JVM que les fuese mejor. Y de hecho, yo tengo discusiones con colegas y demás, cuando hablamos con Flutter, de Flutter y demás. No, pero es que Dart es muy joven. Y yo digo, ya, pero tú has visto que Kotlin es más joven que Dart. Lo que pasa es que la diferencia es que Google sacó Dart. Pues yo qué sé, pues como Google saca cosas. Pero en cambio, JetBrains creó Kotlin específicamente para sus casos de uso, porque lo necesitaban en sus productos y lo usan en sus productos. Y entonces, es como, ¿sabes? Es como ahí es donde, por eso yo creo que el lenguaje está bien definido y diseñado desde el primer momento, porque necesitaban el lenguaje, ¿no? Es porque sea una cosa que hay veces que sale muy bien, ¿no? Por ejemplo, Cala salió de la universidad, por así decirlo, que sale muy bien también. Pero en este caso era algo como, ¿sabes? Como que lo necesitaban y eso. Y la verdad es que el lenguaje está muy, muy bien. Aglutinó mucho de lo bueno que tenían los lenguajes hasta el momento, ¿no? Si ahora que, por ejemplo, que me está entrando, estaba empezando con cosillas de JavaScript, JavaScript, etcétera, pues hay conceptos que veo ahí como los argumentos por defecto. ¿Cuándo es por defecto los argumentos? Sí, sí, sí. Esta sintesis es igual que la... Sí, sí, tal cual. De hecho, Swift también lo ha, al final, yo creo. O sea, Swift y Kotlin son lenguajes muy parecidos, ¿eh? Yo no estoy convergiendo mucho. Sí, sí, vendía. Lo cual también es bueno, ¿no? Sí, sí. Se puede cambiar entre... Sí, sí. De hecho, yo siempre digo que el lenguaje es muy, muy, muy importante, pero los conceptos, lo que es el entendimiento de cómo funciona la plataforma, la arquitectura, todas estas cosas, ¿sabes? Yo creo que es lo importante de verdad. O sea, entender el lenguaje, evidentemente. O sea, pero eso que te digo, los conceptos, la arquitectura, todo eso es lo más importante. No solo para Kotlin, sino también cuando quieres pasar a multiplátform, si tu proyecto está bien en estructura y demás, va a ser mucho más fácil. Sí, totalmente. Yo algo que siempre recomiendo, porque cuando alguien, lo que sé, acaba de terminar un módulo, un grado, alguna cosa de estas, me preguntan, oye, pues ya sé las bases de Android, ¿qué hago? ¿Por dónde sigo, no? Y mucha gente empieza a pensar, pues, ¿cómo usar los sensores de Android? ¿Cómo usar el Bluetooth de la cámara? Yo lo que les digo, céntrate en arquitectura, calidad de software, que eso, si mañana dejas Android, por lo que sea, te lo puedes llevar contigo. Estoy totalmente de acuerdo. El Bluetooth, mañana te cambian el API, la voy a volver a prender, así que... No solo eso, sino que a lo mejor te cambian el API, pero solo a partir de la versión tal, y de la versión tal para abajo, tienes que usar la legacy. Y eso es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo importante a señalar es que el software sea de la mejor calidad que podamos, y yo creo que Coldly Multiplatform ayuda a eso, la verdad. Si quieres, luego hablaremos un poco de eso. Sí, 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 sí. En este momento, Coldly Multiplatform está listo para producción, ¿cómo lo ves? ¿Qué te voy a decir yo? O sea, ¿qué te voy a decir yo que nosotros sacamos Coldly Multiplatform en producción en una aplicación con más de un millón de usuarios activos en 2020? Eso sí que fue valiente. Eso fue muy valiente, eso es, siempre tenemos el meme en la empresa de despido, Gloria. Entonces, o era o no íbamos a la leche o salía muy, muy bien y salió muy, muy bien. En realidad, no era tan arriesgado porque no hay fricción, es lo que te decía. Si detectas un bug o algo que realmente te está destrozando el crash free rate o hay una feature súper importante que dices, mira, yo la quiero mantener, ¿sabes? Lo puedes seguir haciendo. Y no era tan arriesgado. O sea, todo el mundo me dice que era muy arriesgado, ¿sabes? Que de hecho, en el trabajo a veces la gente de management, los jefes y demás, lo jugaste un poco, ¿eh? No nos lo jugamos tanto, ¿eh? O sea, sí que es cierto, yo tengo que reconocer aquí que, o sea, fue nuestra pedrada de los desarrolladores, mía, también de Dani y demás, pero tengo que reconocer también el valor que tiene que desde management, que mi jefe básicamente dijese... Apoyará. Confiamos en vosotros, vamos para adelante, ¿sabes? Y eso fue importante, sí. O sea, que yo creo que ahora sí. El resumen, ¿ahora está para Multiplatform? Seguro. ¿Ahora está para producción? Sí. Te recuerdo, pues visto desde fuera, ¿no? Porque yo en Multiplatform la entrada está hace relativamente poco, salvo lo muy básico. Y visto desde fuera aquellos temas que había, por ejemplo, con los hilos en iOS, solo podías tener un hilo. Sí, 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 sí. Daba un poco de miedo, ¿viste? Daba mucho miedo, sí. Daba mucho miedo, pero hicimos muchas pruebas, ¿eh? O sea, es verdad que nosotros lo que hicimos primero fue coger de esa aplicación, hicimos un POC, por así decirlo, con un Lajón, que era la pantalla que más cosas tenía. Dicimos, vamos a coger esto, vamos a dedicar un par de sprints y vamos a ver si realmente podemos hacerlo todo y si hay algún problema, ¿vale? Eso es lo que hicimos. Y vimos que podíamos tirar. Entonces dijimos, ya está. Porque, de hecho, en Lajón teníamos cosas como SDKs raros, de folletos y demás. Bueno, era la aplicación de Eroski. Y ya te digo, o sea, había cosas raras como SDKs de folletos y demás. Y dijimos, vamos a probar. Y lo bueno que tienes eso que te digo, no te bloqueas. O sea, si hay alguna cosa que tú dices, necesito cinco hilos porque necesito calcular promociones, algoritmos, no sé qué, no sé cuánto. Y esto no está. No pasa nada. No pasa nada. Tú define tu interfaz en el sitio donde toca, que es en el módulo común. Impleméntala en los otros, en Swift directamente. Ni siquiera, claro, ni siquiera utilices la parte del módulo común, pero que es específica de iOS. No, hazlo en Swift. Porque al final la inyección de dependencia la inicializas en el AppDelegate o en el Steam Delegate de iOS. Pues inyéctalo ahí y aunque sea de una forma, no la mejor forma del mundo, pero si lo tienes que inyectar de la forma más chapucera, pero ya hace que funcione y que esté bien, tiremos para adelante. Y por eso fue por lo que lo hicimos, porque hicimos una prueba primero, evidentemente. Sí, la verdad que... Vista retrospectiva suena curioso, pero bueno, a la vista está que salió bien. Sí, sí, a día de hoy seguís haciendo... Sí, 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 seguimos haciendo multiplatform. De hecho, en 2021 sacamos, al final de 2021, sacamos un post en el blog nuestro de Wordline, de tanto mi jefe como yo, tanto mi manager como yo, para hablar de cuánto de bien nos había hecho, no solo en términos de desarrollo, que a nosotros como desarrolladores eso nos interesa mucho, sino en términos también del management, en términos de costes también, porque ahí Joan B. analizaba el coste, qué es lo que nos había supuesto, cuánto nos habíamos ahorrado o dejado de ahorrar, los problemas que habíamos tenido y todo eso. Yo creo que ese post fue muy interesante. De hecho, a día de hoy todavía hay gente que me dice, pues ese post también, gente, digo, muy bien, ¿eh? Digo, sí, la verdad, la verdad es que sí, porque de hecho, además, no sé cómo lo titulamos, pero creo que era Colding Multiplatform, The Best Choice o The Right Choice o algo así, ¿sabes? O sea, y al final parece ser que… Ahora tendrá montones de visitas. Sí, 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 tiene esto ahora. Muchísimas, sí, sí. Tuvo mucha aceptación en su momento y es verdad que desde que se puso en estable y hice un hilo explicándole un poco lo que habíamos hecho nosotros y demás, vuelto a repuntar ahí y mucha gente lo usa para decirle a sus managers, pero mirad, no solo es cosa de ese rollo, sino que al final está bien. Sí, sí, sí. ¿Y por qué Jeff Brains invierte dinero y esfuerzo en Colding Multiplatform? ¿Crees que había una necesidad en el mercado que no se estaba cubriendo con otras tecnologías? Yo creo que que había una necesidad es un hecho, porque es cierto que existía en aquellas épocas, Flutter, existía, pero en 2018, me bailaba a lo mejor un poco, pero en 2018 era muy alfa eso, ¿sabes? Daba la sensación como, uff, Google no sabe qué hacer con Dart y han sacado esto, ¿sabes? React Native tenía su core de… su base de usuarios, cuando digo usuarios me refiero a developers, pero eran todos de web, de Java, entonces era algo más en plan como, ya tenemos gente de Javascript, vamos a reciclarlo. Lo de Microsoft ni siquiera lo comento, porque es como ellos van un poco a su rollo… Sí, de hecho, Samarin lo renombraron y cambiaron el app un poco, se llama Maui ahora o algo así, pero no había nada para que los desarrolladores de nativo pudiesen hacer cosas nativas en la otra plataforma. Entonces yo creo que sí que había ahí, yo creo que ahí detectaron bien el tema de… Sí, creo que detectaron un esto en el mercado, un vacío, por así decirlo, en el mercado, y aprovecharon, no solo detectaron, sino que encima tenían el lenguaje para hacerlo, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí como que les convergió todo. No sé, honestamente, no sé si desde el primer momento lo pensaron, yo creo que no. No, yo creo que surgió un poco… Sí, yo creo que surgió de forma natural, sí. Al plantearse a lo mejor el nativo, dijeron, oye, pues ahora tenemos estas dos historias, ¿cómo las juntamos, no? Para que trabajen juntas. Sí, 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 yo creo que sí. ¿Y qué ventajas le ves sobre otras opciones? Real Native yo creo que ya está incluso un poco fuera del tablero, porque hay muchas empresas que han vuelto para atrás, de las que incluso estuvieron apostando fuerte por ellas. Sí, y el caso de Airbnb, que es muy ensuejado, sí, sí. Pero tenemos quizá el gran contrincante es Flutter, ¿no? Pero yo creo, fíjate en lo que te digo, yo creo que no son contrincantes. O sea, me voy a explicar. Parece que hacen lo mismo, ¿vale? Porque parece que hacen lo mismo, pero yo sigo teniendo la sensación de, pues, también llevamos ya tiempo haciendo Flutter, ¿eh? O sea, nosotros llevamos entre unas cosas y otras, yo creo que unos tres añitos, incluso un poco más haciendo Flutter en el equipo, no solo yo, sino otras personas y demás. Yo sigo teniendo la sensación de que no son exactamente lo mismo, ¿sabes? O sea, de que Flutter está como muy orientado a la UI y a hacer UI más bonitas y demás. Y sobre todo yo lo veo muy, muy bien para un MVP, ¿sabes? Para algo en plan, tengo este producto, ¿este producto tiene sentido? Voy a sacarlo lo más rápido que pueda. Y voy a ver si funciona. Es cierto que con Compose MP te veremos. Pero ahora mismo me da esa sensación. Porque sí que es cierto que Dart, o sea, a mí Flutter me gusta mucho, la idea me parece muy interesante, eso de utilizar esquía para pintar como si todo fuera un canvas, y eso me gusta. Pero tengo la sensación de que el lenguaje no está a la altura. Y yo sé que me voy a ganar mucho hate de esto, porque de hecho en algún sitio donde he ido a hablar de Dart y demás, la gente me ha puesto, no, tienes ni idea, no sé qué, no sé cuánto. Puede ser, puede ser que no tengan idea, yo no digo que no. Pero da la sensación de que no está a la altura ni de Swift ni de Kotlin. Y eso que Swift es un poco también raro, porque en cada versión hacen lo que les da la gana un poco. Pero yo creo que no está todavía, por así decirlo, a la altura. Entonces yo no creo que sean esto. Además, yo creo que el target tampoco es el mismo. El target, cuando hablo de desarrolladores, o sea, el target, yo tengo claro que el target de Kotlin Multiplatform es, yo qué sé, tengo esta aplicación de, yo qué sé, no sé en lo que usa Uber, luego es la primera que se me ha venido a la mente, o FreeNow, alguna de estas que es que FreeNow le he usado antes para que contase. No sé lo que usan, pero ellos tienen su aplicación nativa de iOS y su aplicación nativa de Android. Yo creo que su target es darle a la empresa de FreeNow, por ponerse aquí con el ejemplo, la posibilidad de que hagan un merge de su código y que sus desarrolladores sigan trabajando en un código común, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es el target. Y luego después, sobre todo, lo veo muy interesante para, porque te hace mucho enfocarte en el negocio, por así decirlo, o sea, en la parte de la lógica, no tanto la parte de la UI, sino en la parte de la lógica de tu aplicación. La UI pasa como un segundo plano. ¿Sabes? Con Kotlin Multiplatform. Sí, justo yo hoy comentaba por redes que me da la sensación de Kotlin Multiplatform, ahora con Compose Multiplatform, que luego hablaremos un poco más de ello, como que barre un poco la opción que teníamos, o el tema que teníamos antes con Flutter, que es eso, ¿no? El sacar el producto mínimo viable muy rápido al mercado para ver si funciona, y luego a lo mejor ya te planteas hacer las aplicaciones nativas y tirar la parte de Flutter. En el caso de Kotlin Multiplatform, como puedes decidir hasta dónde eres Multiplatform, que es un poco la parte más interesante, pues mañana puedes hacerlo con Compose Multiplatform y en tres meses dices, pues esto va perfecto, vamos a hacer ahora nativas de cada plataforma. Puedes saltar y en iOS utilizar SwiftUI sin ningún problema. Me rebatían algunos de Flutter, que eso con Flutter también se puede hacer. Yo no sé hasta qué punto… Puedes implementar Flutter sin news, pero no sé si ha salido algo nuevo, pero si no ha salido nada nuevo, los Platform Channels, lo siento, gente de Flutter, pero a mí me parece muy mal. O sea, no voy a decir lo que realmente me parece, porque sería demasiado fuerte, pero los Platform Channels, si es de lo que estamos hablando, que no lo sé, pero ya te digo, yo sé que puedes cargar una vista nativa en Flutter, no sé en qué estado se ha quedado esa API, porque es cierto que nosotros empezamos a usarlo para mapas, pero ya usamos el SDK en Flutter, estoy hablando, ya usamos el SDK de Mapbox directamente el oficial, que empezaron a darle soporte creo que hace seis meses o así. Antes usábamos, teníamos que cargar la vista del mapa y demás en su momento, luego después sé que eso mejoró, pero cuando nosotros empezamos, al principio de todo, teníamos que usar como una especie de vista incrustada, y no es lo mismo, o sea, no estamos hablando de lo mismo. Cualquiera que haya, no digo que esté mal ni que esté bien, pero cualquiera de las dos, cualquier persona que haya probado las dos cosas se dará cuenta, que no es lo mismo, o sea, es que no hay ningún tipo de ficción, yo no tengo que abrir otro proyecto, o el mismo proyecto, pero de otra forma para trabajar con Coldplay Multiplatform, ¿sabes? Entonces no me da la sensación de que sea lo mismo. Y sí, a lo mejor la API ha mejorado mucho, y yo me he quedado un poco atrás, pero ¿qué puede ser? Porque esto corre muy rápido, esto va rapidísimo, sí. Sí, había por lo visto como un par de proyectos que te hacen como una especie de compilación a nativo, vamos a, sí, a código máquina, y luego otro que era para Javascript, ¿no? Que luego puedes usar desde Javascript o algo así, pero bueno, no me ha dado tiempo mucho a mirarlo, la verdad, pero sí que es verdad que hay opciones, pero por lo poco del código que he visto me da la sensación de que en Multiplatform es como muy directo, ¿no? Está pensado para eso desde la base. Sí, efectivamente, sí. Luego comentaremos cómo a nivel técnico, pero consigues enganchar entre distintas plataformas de forma muy sencilla. Sí, sí, totalmente, sí.